Wilman Europa Holding, grupo de empresas promotoras con 79 años de experiencia en el sector inmobiliario y más de 100.000 viviendas entregadas en Alemania, Holanda, Bélgica y Estados Unidos, aterriza en España de la mano de la constructora Sierra Blanca Global para promover distintos proyectos de viviendas de lujo en la Costa del Sol. El primero de ellos de Viu Barbella, que ya cuenta con licencia de obra municipal y cuya construcción comienza en dos meses, supondrá un valor de desarrollo de 130 millones de euros. Ha sido presentado en el Ayuntamiento de Benaví junto al alcalde del señor Mena. Pero Antonio Rodríguez, socio gerente de Sierra Blanca Global y Wilma Sierra Blanca, declaró que Wilman engloba en total 300.000 proyectos y un histórico de más de 450.000 metros cuadrados de suelo construido. Y esta sinergia con Sierra Blanca Global supone un paso estratégico para nuestra diversificación en el sector de viviendas de lujo en España. Bueno, señor alcalde José Antonio, como decías, es una ubicación espectacular, ¿verdad? Y, a lo mejor, como también sabes o sabéis muchos, nuestro grupo se dedica a la promoción de viviendas de lujo. La ubicación, las vistas son espectaculares, tanto que decidimos apostar por lo que ahora es uno de los proyectos de más alto nivel que se están promoviendo en toda la costa. Y está en Benavís. Entonces, voy a seguir con el mensaje que quería comentar. Soy Pedro Rodríguez, soy el socio gerente de Wilma Sierra Blanca y gerente de Sierra Blanca Global. Wilma Sierra Blanca es la empresa joint venture formada por Wilma Europe Holding y Sierra Blanca Global. Estamos orgullosos de poder anunciar la entrada de nuestro socio, Wilma Europe, en España, simultáneamente con el anuncio de la aprobación de licencia de nuestro primer proyecto situado en Benavís, siendo este proyecto uno de los desarrollos residenciales de más alto nivel de apartamentos en toda la costa. Wilma Europe Holding es un grupo promotor multinacional presente en varios países europeos. Podemos destacar Wilma Inmobilien, su filial en Alemania, con cinco oficinas y facturación anual de 350 millones de euros. Wilma tiene en estos momentos, para que nos hagamos, nos demos cuenta también de la envergadura del socio que tenemos, que ha entrado en España. En esos momentos tienen 2.000 millones de proyectos en cartera. Entonces, España y la Costa del Sol han sido uno de los núcleos de inversión más dinámicos en el sector inmobiliario de todo el país. Obviamente ha atraído Wilma. Y nosotros, Sierra Blanca Global, somos su socio local. Contamos con una importante infraestructura, capacidad técnica y, sobre todo, como empecé diciendo, amplio conocimiento del desarrollo de viviendas de alto nivel en todas sus fases de desarrollo. Los socios y las empresas están totalmente alineadas en objetivos, en filosofía, en gestión de los proyectos. Wilma aporta amplia experiencia en grandes desarrollos y una importante capacidad financiera. Y Sierra Blanca Global aporta conocimiento e infraestructura local. Para promover proyectos de lujo, la ubicación adecuada es un requisito. La laborada cumple estos requisitos y Benavís ofrece un municipio seguro para la inversión, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de esta envergadura. De VIEW, nuestro primer proyecto, tiene un valor de desarrollo de 130 millones de euros. En torno al proyecto podemos presumir de generar más de 200 puestos de trabajo directamente relacionados con el proyecto. La obra, como es una obra importante, en máxima producción va a superar esa cifra con creces. Pero directamente y sostenible durante un largo periodo, más de 200 es lo que va a ser. Y directamente, a través de subcontratas y proveedores, pues va a superar esas cifras todavía más. Entonces, os voy a dejar con nuestro director comercial, Simon Boxes, para que nos explique otros aspectos del proyecto. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. De VIEW, Marbea, como Pedro lo ha comentado, acaba de recibir su licencia de obra. Y anunciamos el inicio de las actividades en la tierra para la primera semana de mayo. De VIEW, Marbea, ¿qué es de VIEW, Marbea? Se trata de un complejo en su primera fase, que están al mercado desde el mes de septiembre, de 49 unidades, que estarán seguidos por aproximadamente 65 unidades en la segunda fase. Es un complejo del concepto boutique, que se destaca totalmente en el mercado para seguramente unas de las promociones de apartamento las más lujosas de la costa. La denominación de lujo es una palabra que muchas veces me molesta mucho. Es una palabra que ha sido abusada durante muchísimo tiempo en la costa. Todo el mundo se declara como lujo, aunque tengan solamente unos apartamentos con un poco de jardín y una piscina. Así que, en nuestra opinión, ¿qué ingrediente tenemos que poner en una promoción para poder merecernos la denominación de lujo? Es una lista de ingredientes que empieza desde el minuto uno, cuando pensamos en una promoción. Empezamos con el diseño, con la arquitectura, con todo el desarrollo del proyecto inicial. Es realmente una receta donde un egrenete no puede fallar, porque si no, no hemos aportado lo que anunciamos. La primera cosa que miramos claramente es la identificación de la tierra, la ubicación. Tenemos ahí un balcón elevado sobre el Valle del Golf, con un acceso muy fácil por la carretera de Ronda, que estará complementado con un segundo acceso, que pronto se abrirá directamente a Nueva Andalucía, a través de la zona de la Quinta. Y, por ese balcón elevado, tenemos una vista totalmente espectacular sobre el mar y sobre el Valle del Golf. En diseño y arquitectura, queríamos totalmente romper la tendencia de los últimos años con el cubo blanco de líneas rectas, que se repite y se repite a todo el lado. Así que, como podéis ver en una de las imágenes detrás de mí, hemos optado para una arquitectura con muchas curvas que abraza totalmente el entorno del principio de las colinas de la Sierra Blanca, vamos a decir, de la Sierra detrás nuestra. En ese diseño también ofrecemos algo que es totalmente innovador y único, no solamente en la zona, pero seguramente a nivel nacional. Es un edificio totalmente redondo, con apartamentos de 360 grados, que además tiene en el centro del edificio un cilindro de cristal, que es un patio interior con jardín colgante, que aporta luz por dentro de la vivienda también. Es una oferta totalmente única. Hemos aportado también muchas terrazas, curvas en esquinas de los apartamentos, que abrazan totalmente todo el interior del apartamento como una extensión de su interior. A nivel también de jardines, queremos respetar totalmente la flor local, aportando un diseño que incorpora árboles y plantas totalmente local, para romper un poco de esa imagen carabinea, utilizando solamente palmeras. Aportamos unas viviendas mucho más amplias que lo que se puede encontrar en el mercado. Tenemos un portfolio que empieza con apartamentos de dos dormitorios, pasamos a tres dormitorios y cuatro dormitorios, con espacios interiores empezando en las unidades más pequeñas, las unidades de dos dormitorios, empezando en 125 metros construidos, más terrazas. Subimos la oferta hasta unos tamaños de 290 metros construidos en los áticos más grandes. Claramente, más terraza y su solarium. Los solariumes son personalizables. Y en una gran parte de vivienda en planta baja, disfrutarán de un jardín privado muy amplio también. Para añadir al nivel de lujo, tenemos claramente que mirar los materiales. Todos los materiales de la promoción son totalmente el top de calidades y de marcas. Muy importante. Pero también una cosa muy importante es mirar las facilidades que aportamos a los clientes. Aunque estamos hablando de un complejo boutique, que no es un multifase de cientos y cientos de viviendas, querríamos aportar una oferta completa para el perfil de cliente que estará interesado en este tipo de viviendas. Una de las preocupaciones de la gente es de cuidar de su bienestar y de su fitness, vamos a decir. Así que hemos querido romper la idea de una piscina de forma libre donde no se puede hacer ejercicio. Aportamos piscinas de ejercicio, ambos en interior y en exterior, de 25 metros. Aportamos un gimnasio completo con equipamiento de Tecnogym. Un spa completo. En el centro de todo ese espacio ponemos un kids club de cristal para que papá y mamá puedan utilizar el gimnasio, puedan utilizar el spa, viendo todavía el niño. Y no utilizar eso como la excusa para no ir al gimnasio, porque tengo que cuidar del niño. En exteriores, aportamos una zona para yoga y meditaciones y una zona de juego infantiles. Pero un servicio muy importante que hemos querido incluir, y que otra vez es un servicio que se habla en ciertas promociones, pero que luego están muy mal desarrollados, es un servicio completo de servicio consejo. El tipo de cliente que está atraído por la vivienda de alto nivel está consubrado de estar rodeado de servicios. Así que para nosotros es muy importante detener ese servicio de alto nivel en lo que es un servicio consejo y lifestyle que puede reservar su restaurante o su vuelo para sus viajes, que puede organizar una limpiadora o un chef privado, pero también al nivel de la gestión de la vivienda. Todo lo que es, si el cliente no vive aquí todo el año, que su vivienda sea verificada cada semana, un informe de cualquier defecto que puede aparecer, la gestión de reparación, de mantenimiento, un servicio para guardar y a veces de forma segura, para si se manda invitado cuando él no está, etc. Aportando todo ese servicio para quitar la responsabilidad de ser un dueño de una vivienda en la costa y poder disfrutar de su vivienda totalmente cuando están aquí, sin tener que trabajarla. Así que incluimos ese servicio totalmente ahí también. A nivel del público que vemos desde la puesta al mercado en septiembre, tenemos un público que es totalmente norte-europeo, encabezado con belgas, alemanes, suizos y escandinavos. Vemos un poco de interés desde América también y de forma de sorpresa en las dos últimas semanas recibo bastante interés de australianos. Eso es nuevo para mí, pero bueno, están bienvenidos, claramente. Un público claramente profesional de altos niveles, una edad más en media que empieza sobre los 50 años y que quieren una vivienda para disfrutarla unos meses del año y otros para vivir todo el año aquí. Eso es para explicaros un poco el concepto de lo que es The View Marbea. Como Pedro lo ha explicado, The View Marbea es la primera promoción al mercado para el grupo Wilma Sierra Blanca, que está seguido por otras promociones en la costa, solamente en zona prime y solamente a nivel de promociones de lujo. Wilma quiere estar identificado con uno de los promotores importantes de la costa y estamos en ello para conseguir ese objetivo. Gracias. Gracias.